¿Cómo se llama la matura? ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La calle no está bien. ¿Está bien? La hora de la hora. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, vale. Bien, claro. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿En serio tío? Si ya tienen falta, ¿sabes? Es como decía mi abuela, pobre. La chiquilla ya no tiene casa. Hato que llegue aquí. Llegué anoche y hoy es sábado. Llegué de esta mañana, llegué a Milano. Y esta mañana me levanto, salgo al verbo y cuando vuelvo están allí los dos de los 10 como. Pero vamos a ver. ¿Por qué no se vaya a tomar $3? ¿Vale amor? Ya hablaremos ¿Toma algo? ¿Toma algo? Sí ¿Toma algo? De verdad ¿Toma algo? ¿Toma algo? ¿Los zapatos? ¿Se divertan? ¿Apuesa una mañana, ¿o dices? ¿Los zapatos? ¿Fuera? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Siempre de frente! ¡Poco a poco! ¡Suscríbete! 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 Música 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.